Para nosotros es súper importante estar en el e-commerce porque es un momento donde podemos compartir con todos los participantes nuestra experiencia por un lado y por otro lado aprender del resto de los expositores, o sea para nosotros es información súper valiosa y aparte es un aporte a la sociedad de lo que nosotros venimos aprendiendo del e-commerce en los otros países que se nos da en la contextura por ser multinacional como Paraguay todavía está un poco atrás con respecto a otros países tener la posibilidad de traspasar ese conocimiento ya adquirido y aprender de los errores que se tuvieron en otros países y contar aquí para nosotros es un aporte súper grande independientemente de lo que aprendemos de los excelentes expositores que son parte del evento Un tema muy importante en el e-commerce es el mundo digital, ¿verdad? ¿Cómo incluye en todas las redes sociales, en todas las páginas web, por ejemplo, en la R-Link y en la TAM? Y fue justamente uno de los temas del cual me tocó hablar en la exposición que uno de los expositores antes mencionó tener una web con e-commerce no te convierte en una empresa digital, o sea me encantó el título que le puso porque en eso nosotros estamos, ¿verdad? Tener una web, encontrar a la gente que quiera entrar a la web saber cómo mostrar el producto, encontrarle quién quiere comprar y qué nosotros tenemos es muy parecido a un shopping, o sea nosotros metemos gente a un shopping pero tenemos que meter a la gente que pueda comprar, a la gente que quiera comprar y nosotros tener la capacidad de poner bien nuestros productos en la vidriera para que esa gente quiera comprar, ¿verdad? Claro, y por último, ¿por qué volar con la TAM? Volar con la TAM, primero la propuesta de valor número uno que tiene la TAM desde Paraguay es que es una empresa multidestinos que es su influenciador más grande, o sea con la TAM uno puede ir a Argentina, a Brasil, a Europa, a Estados Unidos tiene más de 300 aviones la TAM como holding, vuela a más de 25 países, a 140 ciudades entonces se vuelve una zona aeronínea que trabaja sobre la experiencia del pasajero pre-compra, durante la compra, en el vuelo y pos-vuelo entonces es una experiencia general para cualquier destino que puedas tomar saliendo de Asunción